Hola, soy Pedro. Me llaman Romero, es un placer. Concerrame, qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea. Dígame usted, si he hecho algo traveso alguna vez. Una aventura es más divertida si voy a perder. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te rojo un besito, padre, te lo has temido. Qué bien si esta noche te seduzco en mi coche. Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. ¿Qué fue? ¿Verdad? Nunca pepe soja, dile culo de soja. Nadie la controla. Si baila, ella se quita la roca. Se fuma la mota, no quiere que la jota. Quiere que la recoja. Hacerme en traveso. 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 Ya se les olvidó, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¿Y Karen ahí qué va a hacer? ...que sé mi Karen en el año... ...fueva, fueva, 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 fueva... Y ya estamos solos, nadie nos vuelve a besar, como me miras tus ojos, la bella cara abierta, soy mi gente, voy a chingar, yo la vida voy a gritar, me sopló por la cual, si tú soñas con el corazón de tu cuenta.